A través de nuestro trabajo en la enseñanza del inglés desde el 2017 hasta el 2021, 117 líderes del sector educativo de la enseñanza básica, superior y de posgrado han trabajado con nosotros para apoyar la enseñanza del idioma. 6.453 profesores de lengua inglesa de los distintos niveles educativos recibieron nuestras capacitaciones y talleres en todo el país. 8.662 profesionales cubanos vinculados a la enseñanza del idioma inglés en las diferentes instituciones conectaron con nosotros de manera online. 22 universidades y centros de enseñanza del Ministerio de Educación Superior en Cuba elevaron los estándares en la enseñanza del idioma inglés con nuestro apoyo. 28 eventos fueron organizados con nuestra colaboración creando oportunidades de intercambio con expertos y organizaciones del Reino Unido. 10 millones de personas conocieron más acerca de nuestro trabajo en el área de la enseñanza del inglés a través de publicaciones impresas, digitales, de radio y televisión. 20 millones de personas conocieron más acerca de nostru 20 mil Gracias por ver el video.